bueno señores que tal como están bienvenidos a este vídeo más acá en su canal el salvador vale la pena y jolindo andamos nada más y nada menos que por metapan city papá hoy es día del turismo así es que vamos a ver qué nos depara metapan para iniciar este bonito desfile ah e y y y y y y y ¡Gracias! 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 eso es todo, mira, mira, mira que bonito y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te ayudó a la cámara, pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!